Ahora sí, ahora sí. Ponte, mira, que te deja una foto ahí con el dinosaurio. ¿Que está sacando el dinosaurio? Bueno. Está bien. ¡Hala! ¿Está vacando aquí? Espera, que no, no. ¿No? Ahora. ¡Guau! Dale. Las patas como están hechas, ¿no? No sé cómo lo que es esto. Mira, Aitor, cuando lo vea Aitor, mira, pero ¿qué es esto? No, no, no. No, no, no. No, ¿qué? No, no, no. Wow. Paraje, las viñas. Estos árboles tienen su encanto, estos árboles son muy bonitos. ¿Qué son? ¿Hayas o qué es esto? Son unos árboles muy agradables. ¿Y dónde hay más? ¿Tenemos algo más por aquí? Hay que buscarlo. En verano se hacía una comida campestre, en todas estas zonas, en las fiestas del pueblo. Aquí la gente venía con su comida y se comía en esta esplanada cada uno. Se ponía debajo de los árboles porque en verano aquí les pongo a Manolo. ¿Dónde está la guila? No la veo. ¿La veis? No. Ah, sí, sí, ahora la veo, ahora la veo, ya está, sí. Vamos a ver este... A ver este monstruo. Un letrerito se agradecería. Esto es como una araña, ¿no? Aparentemente, ¿no? Un escarabajo. Sí, un escarabajo más bien. Un escarabajo. Un escarabajo. Mira, es. ¿Con quién es? Una necoraña. Bueno. Sí, pero igual un quemado por un rayo, ¿eh? Ahí lo vamos a ver. Ahí sí, no. Mira, al águila. No, no, no. a ver enlace pues pues no he visto no he visto unas esculturas metálicas como estas en pocos sí sí verdaderamente es una artista es una artista y dónde estaba el nacimiento y ahí abajo hemos visto tres no una dos tres de momento y ahí no hay otro javier y ahí y ahí y ahí ah ¡Ah! El nacimiento, joder, aquí es donde se viene. Se canta. Yo no he venido nunca a ver algo que dejó. Aquí el nacimiento. Yo aquí no ha venido mi hijo. ¿No? No, yo no. Yo no vengo. Yo no vengo. ¿Y tú sí? Yo sí no soy yo. Rin, 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 con la botellina así de... De anís, del mono. De anís, del mono, sí. Aquí ha quedado colgado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué gracia. Él se queda. Cimiento. Vete, vete. Vete, vete con el polvo. Es más del polvo al final. Es más del polvo al final. Los árboles tienen algún hongo. Fíjate, ese que se ha roto también. Fíjate, ese. Fíjate cómo se ha roto. Sí. Está dividido en dos este también. Sí. Son muy bonitos, ¿eh? Son muy bonitos. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Sí, 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 sí. la zona como se protege el del sol indica en el sur, en el norte ¿cómo se pone en esta zona del norte? se ve en la división en cambio en esta parte en este lado en el fondo el guijarrón ah, el truelo del buen Alfredo mira, aquí está la plaza y aquí están los vaqueros yo sé, mira, el bueno, el feo y el malo ay, qué gracioso el truelo ay, ay, ay este no, pues es un artista el truelo cuidado, yo soy con la cachaca cuidado, cuidado yo creo que los han clavo ahí al sol eso, eso, eso mira, desde aquí, María Carmen con el cigarrillo con las pistolas y este lleva la capa este es el malo, claro está muy bien está bonito, sí está bonito, sí y el guapo no sé quién será el guapo no sé qué es lo que estaba siempre con la cigarrilla y eso sí y aquí poncho la nécora esta, esta sí y y y